Esta semana estamos, bueno, como vos bien dijiste, en la recta final vendiendo las entradas, hay un 70, 80% ya de las entradas vendidas, es un gran volumen, pero bueno, obviamente vamos a seguir vendiendo porque más cantidad de gente tenemos, mejores, ¿no es cierto? Más rentable quedaría para la institución. Bueno, aparte de todo eso, el espectáculo que es fantástico, ya tuve varias repercusiones de otros lados que me han llamado, viene gente de Paraná, de San Jorge, bueno, de Heller, de Matilde, de todos lados, que el espectáculo es muy bueno, un monólogo que lo va a hacer ella sola, aparte también yo estuve hablando con ella el viernes, la verdad una persona totalmente humilde, sencilla, obviamente yo la he escuchado por teléfono, pero súper predispuesta, hasta nos han tirado un par de ideas para que lo hagamos a misma noche, y alguien de esa característica que sea predispuesta, con buena onda, para que se pase su teléfono personal, para que se lo pase a los medios, eso es bastante importante, así que bueno, tenemos las expectativas, todos estamos muy nerviosos hasta llegar el sábado, porque es una apuesta muy importante que hace la sociedad, así que encarecidamente le pido a la comunidad que venga a ver este show, que no se va a arrepentir, y bueno, lo dejamos en mano de Dios que salga, para que salga todo bien. Bueno, todavía tienen entradas para seguir vendiendo, siempre hay un remanente de gente que los dos últimos días está pensando en comprar su entrada, así que seguramente va a ser así. Sí, obviamente, nosotros vamos a vender hasta con más de salón, si Dios quiere, vamos, hasta el mismo sábado vamos a seguir vendiendo. Cabe destacar que todos los días va a haber, está la profesora de danza en el salón, y en la secretaría, o la profesora de idioma, o algún integrante de la comisión por la tarde para vender entradas. Bien, reiteramos entonces el día y en qué horario comienza el espectáculo. El día va a ser el sábado 31, y las entradas cuestan 120 pesos, y a partir de las 21 a 30 horas.